Bueno, este es Guía para un Universo, que es el último que editamos con Estuario, que es un libro que es una reedición en realidad, que es un libro del 2004, que vendría a ser mi segundo libro después de Posmonauta, y que bueno, un poco se había perdido, ya era como difícil de encontrar, entonces decidimos con Martín, que era un buen momento, como sacarlo de vuelta. Y bueno, la particularidad de este libro es que es una especie de novel, de ciencia ficción, como en un mundo que me metí en un momento experimentando, y bueno, se fue convirtiendo en un mundo redondo, donde una protagonista viaja por el Universo en una nave, y va conociendo distintos planetas, y bueno, distintos personajes, y a la vez va llevando un diario de viaje donde cuenta esas experiencias, y además cartas que envía a la Tierra. Y lo lindo de este libro fue, para mí, muy especial, fue que está ilustrado por Eduardo Barreto, que era un ilustrador brillante y dibujante de cómics, además que tuvo también mucho éxito en el exterior, y dibujaba Batman para DC Comics, y fue como un gran precursor en el Uruguay de eso, y que cuando le planteé de hacer esto, se copó y lo hizo con mucha generosidad y mucho placer, así que es un recuerdo, un plus del libro que me encanta que tenga eso. Y después está Cordón Sojo, que es la última novela que publiqué, que es un poco, bueno, como hablábamos hoy, de esa historia de jóvenes en el barrio del Cordón, y jugar un poco también con el nombre del barrio, Cordón Sojo, con esa tendencia, sobre todo en Buenos Aires, es de ponerle sojo a los barrios como más de moda, para el hermoso ojo, y jugar como con esa tendencia, porque Cordón no... En el momento que lo escribí nadie decía Cordón Sojo, era como un chiste, como una ironía, pero lo gracioso es que ahora hay lugares que empiezan a decir, sí, porque en Cordón Sojo, como nombrando el barrio o cierta zona del barrio. Bueno, este libro también es especial porque yo quería hacer como una lectura sobre determinados jóvenes que estaba viendo como en la zona, que me parecían interesantes, como que me parecía que había un quiebre en cuanto a las costumbres de los jóvenes en Montevideo, y como siempre me interesaron el tema de los personajes adolescentes o jóvenes, esa transición a la adultez, me pareció una buena oportunidad para dejar eso reflejado. ¿Y cuáles son las características que te resaltan de esa nueva juventud? Bueno, que no se rigen por las reglas que los precedieron, digamos, o a sus padres, no hay normas a seguir, no hay carreras, determinadas carreras que hay que estudiar, viven como la expectativa del futuro sin tanta ansiedad, el futuro es una cosa ahí que como que viven más el presente, quizás esas ansiedades que había en algún momento para la gente, no sé, que a determinada edad te tenías que recibir y a determinada edad te tenías que casar y tener hijos antes de tal edad, como que todo eso se desdibuja y no hay presiones. Entonces, son personas capaz que con menos, con un futuro incierto, pero a la vez más libres y que disfrutan de o sufren la vida de otra manera. Puedes tener, no sé, 30 años y seguir comportándote como un adolescente, entre comillas, que es ser adolescente, que es ser adulto. Pero creo que esas cuestiones un poco quería dejar reflejado. El rol de la mujer. El rol de la mujer. ¿Cómo lo pintás? Bueno, son los personajes femeninos acá en este libro son bastante independientes y a veces no tanto porque a veces es como la ayuda de los padres siempre. La llamada de la mamá. La llamada de la mamá. Pero bueno, que intentan hacerse camino de forma independiente. Con trabajos que a veces no pagan demasiado bien o que abusan de uno. con los avatares así como del amor y las decepciones amorosas. Las primeras como la amistad. El uso de las drogas. El uso de las drogas. Como algo también muy instalado. Como una cosa ya como naturalizada en la ciudad. ¿Alguna verdad? ¿Alguna verdad? Sí.